Oye, ¿eres muy enamoradizo tú? De... En estos años. Sí, a ver, soy, pero... La experiencia me ha enseñado a enamorarme de las cosas que debería, y las que no, mejor no. De las cosas, dice. Bueno, de las cosas. Me quiere llevar para otro terreno. No, no, pero sí que es verdad. A ver, sí, yo cuando quiero a una persona, quiero muchísimo. No, lo digo porque, a ver, me imagino que ahora con la fama que tienes, no sé si es más fácil ligar o es más difícil. Pero claro, tú como sabes muy bien... Claro, ahora mismo tengo novia, entonces no sé cómo... O sea, no quiero entrar en ese mercado. Pero... Yo creo que no, de hecho. Yo creo que es más complicado. Porque entonces, imagínate que estás... Que igual, no sé, que eres enamoradizo, ¿no? Y de repente conoces a alguien y en cualquier momento te pueden sacar ahí una foto y igual está haciendo un papel que está interesada, pero no es así. Entonces yo creo que, ah, depende de... Ese tipo de prensa, ¿no? Hablamos de... Ese tipo de prensa, sí, sí. Hay gente que ya le ha pasado cosillas que mejor no repetir. Pero ¿te agobian? ¿En estos años te han agobiado la prensa de ti? ¿Han ido detrás? No, porque yo soy muy normal, entonces no hay nada que contar. No hay nada... Bueno, imagino que si tampoco... Tengo que liarla un poco más. Tengo que ir un poco a fiesta, tajarla mucho y tal. No, y si no te subes al carro, si no... Pues imagino que no te molestarán, ¿no? Que respetarán esa parcela, ¿no? De tu vida. Sí, yo creo que... Pero sí que es verdad que hay gente que es más mediática que otra. Yo creo que, pues, en mi caso, no transmito liarla todo el día, ¿no? O sea, igual es... Igual no voy a decir nombres, ¿no? Pero sí, hay gente que es más fácil encontrar historias y escribir sobre ellos, ¿no? Conmigo podría escribir algo. Se ha ido al súper a comprar leche, huevos y una baguette. Hace lo de una persona normal, ¿no? No tiene más.